Música 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 Maestro, ¿y por qué no lo suplante en la escuela? Ayudará a que no tenga más inasistencias Nanami Momoso no podrá evitar la escuela el día de hoy Hoy tampoco vendrá Nanami ¿No será que ella te gusta? ¿Cómo crees? No me interesan las niñas pobres y abandonadas Me entretiene, bromear con... Oye, están ocupando mi lugar ¡Ped! ¡Ped! ¡No puede ser Nanami! Es mi imaginación, ¡también le creció el busto! Buenos días ¿Me extrañaron? El gran Kurama está de vuelta, mis niñas Te traje un recuerdo Luces mucho más femenina ¿Qué sucedió en mi ausencia? Estúpido cuervo Creo que este día será inolvidable Salón de música A las blancas divino Es suficiente Usted está fuera de tono, comencemos de nuevo A las blancas que brillan coo Lo estás haciendo mal, cachorris Lo traemos a un profesional para que le ayude A las blancas Ángel divino A las blancas divino Espero haber ayudado Nanami Y... ahora Nanami Pareces estar de mal humor Voy a decírtelo solo una vez Te odio Quiero que te alejes de mi Estás equivocada Voy a decirte lo que deseo Tu amor Hazlo otra vez y te mato Tomoe se disfrazó de ti y fue a la escuela Se lo pedí y él accedió Tomoe se quedará en casa Debe disfrazarse como yo e ir a la escuela en mi lugar Nunca dejo de quejarse por eso Oh... Este salón está algo frío No dejo de temblar Te odio Nanami Siete días sola con la serpiente Me preocupo de más Buenos días Buenos días Nanami Por fin dejaste a ese molesto zorro Hay una nevada afuera y aún así debo ir a la escuela disfrazado como una chica Maestro Tomoe ni siquiera es mediodía Me impone tareas triviales mientras se va de viaje con esa inmunda serpiente S purple ¿Docogú que es igualgar al trabajo para!? Nanami Nanami ¿Docigas 泣 de Padre Diz Sí Namami Nanami Isla ¿Doc folk commentaires Do MARC Bono emergencies Das Les señor asan A Los S del ¿Y qué tal te sientes ahora, eh? Intentabas embriagarme. Parece que no resultó. Fuiste tú quien insistió en beber. En nombre de mi amo y señor, le haré compañía. ¿Y una ninfa celestial le sirve, maestro? ¿Hay algún problema? Creo que vine a importunarlo. ¿Eras tú quien estaba bajo el árbol eterno? Temía que mi delicado brazo fuera a romperse. Usted sí que es muy violento en su trato hacia la mujer. ¿Mujer? ¿De qué hablas? Estás disfrazado. ¡Es una ilusión! Si usted no cree en... Mire por usted mismo. Presiento que siente atracción hacia mí. Todo lo que dijo antes lo delató. ¿Pero qué? Las mujeres son un tabú aquí. Sin embargo, usted todavía no me ha echado. Yo jamás podría sentirme atraído hacia una mujer inferior. Entonces, míreme a los ojos y demuéstralo. Todo terminó para ti. ¡Sé un hombre y confiesa tus verdaderos sentimientos por Nanami! No puedo ni mirarte así. Es como estar frente al espejo. Es una proyección. Gracias por ver nuestro video.